Nicolás Maduro poco o nada le importó haber sido declarado persona no grata en el Perú en el marco de la cumbre de las Américas. El presidente venezolano en conferencia de prensa sostuvo en un tono desafiante que de todas formas participará de este cónclave internacional arremetiendo contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ellos quieren repetir con Venezuela el trato, el maltrato que le dieron a nuestra hermana Cuba. Póngase de acuerdo. Los tenemos locos, ¿vale? Están como locos. ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver porque llueva, trueno relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela, a la cumbre de las Américas. Desde la mayor parte de las bancadas del Congreso, los legisladores rechazaron estas imputaciones del gobernante venezolano, quien además cuestionó la conformación del grupo de Lima. Sí, no nos extraña esa actitud, es la actitud matonesca que siempre ha impuesto en cada una de sus acciones. Lo hemos visto con el atentado al policía Oscar Pérez, ¿no? Y otros ciudadanos que aun habiéndose rendido, los aniquiló. Esa es la clase de hombre que quiere imponernos su presencia. Él ha puesto en Twitter a qué, por qué me tienen miedo. Y yo le he respondido, a título personal, no a nombre del gobierno, no se trata de miedo maduro, es repugnancia. Me parece que es la actitud que tenemos los peruanos de bien, que queremos la democracia no solo para nuestro país, sino para la región y que es una expresión de solidaridad con el sufrido, casi torturado pueblo venezolano. Tiene una simple respuesta reactiva, no pensada, absurda, porque no se puede forzar a un país a que admita en su espacio aéreo, por ejemplo, un avión que no va a ser recibido. Así que, no, son bravuconadas y yo estoy seguro de que eso simplemente, en el momento en el que los hechos ocurran, buscará otro argumento para justificar que no va a poder venir. Para el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, este anuncio debería percibirse como una oportunidad para que los políticos peruanos y funcionarios de otros países cuestionen a Nicolás Maduro cuando lo tengan enfrente. Yo creo que mejor que venga, porque aquí que los venezolanos le hagan conocer su rechazo, aquí el pueblo peruano le haga conocer su rechazo y los demás presidentes también, pero que no estén haciendo conferencias de prensa y a lo lejos decirle, oiga, no venga, no, en su carita pelada, a ver si son valientes. Tienen que ser valientes, pues porque algunos hablan, hablan, hablan en las cámaras. Pero cuando tratan de enfrentar a un señor que no está cumpliendo con los modales democráticos, no le dicen nada, se están dando abrazos, besos y todo lo demás. Hubo una voz desde el Frente Amplio que saludó el anuncio del presidente venezolano. Marco Arana, líder de la bancada, señaló que Nicolás Maduro tiene el derecho de asistir a la Cumbre de las Américas y aprovechó en cuestionar al gobierno peruano. Presidente electo, lo que corresponde venir, el tema es que la Cancillería peruana está siendo en este momento manejada con criterios políticos y no profesionales. ¿Pero se está señalando que es una actitud de provocación del presidente? La actitud provocadora es la del presidente Kuczynski y de nuestra Cancillería, que no está respetando lo que es para el sistema americano, el sistema interamericano prevé que todos los presidentes electos pueden participar de estas cumbres. Más bien, nosotros lo que consideramos es que hay una grave crisis política en Venezuela y que todos los países deberíamos ser solidarios para encontrar que se solucione de manera dialogada y pacífica, pero no con las intromisiones y las actitudes incluso groseras de cómo está declarando. Tanto el presidente Maduro sobre nuestro presidente como la Cancillería han dejado las formas diplomáticas para ir a un manejo ideológico, verbal, agresivo, mutuo. Y eso es inaceptable. Toda esta polémica se da en el marco de la Organización de la Cumbre de las Américas a realizarse en el Perú este 13 y 14 de abril. Hace algunos días, el grupo de Lima había decidido declarar persona no grata a Nicolás Maduro y rechazar su presencia en esta reunión de jefes de Estado, algo que por el momento, luego de este anuncio, queda en suspenso. Carlos Rosales, Noticias en Digital.